Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com En este video mostraremos como preparar el aperitivo llamado beso francés o en inglés French Kiss. Este aperitivo es ideal para las tardes de verano ya que es muy refrescante a la vez de que es muy fácil de preparar. Comenzamos por colocar abundante hielo en una copa de vino. A continuación le agregamos dos medidas de vermouth rosso. Luego agregamos dos medidas de vermouth seco. Para finalizar decoramos con cáscara de limón. Y de esta manera habremos elaborado este sencillo aperitivo ideal para acompañar los días de intenso calor. Si te gustó este video te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com